En el marco del Plan Integral de Resolución de Averías, Cante B reacondicionó la Central Las Minas en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. El equipo de Cante B Operaciones Miranda, con el equipo de energía, el equipo de seguridad y el equipo de infraestructura y servicios y logística, recuperamos la Central Las Minas, la cual ha sido vandalizada en el 2016, los vendedores por las Guarimbas, dejando sin servicio a más de 7.000 usuarios. Hemos unido un esfuerzo con todas las unidades para recuperar esta central, donde hemos mejorado el aire acondicionado, las condiciones de infraestructura, las condiciones para que hubiese un oficial de seguridad en el sitio. Y hoy en día, gracias a todo este esfuerzo, tenemos la Central Recuperada. Son 7.000 usuarios que hoy en día disfrutan del servicio, gracias al apoyo de todas las unidades en Cante B. En la parte de fuerza de energía, se instalaron dos bancos de batería de 950 amperios, de los cuales dan un respaldo para 10 horas a la hora de una falla de energía. Ya tenemos la Central 100% activa. Hemos recuperado aproximadamente 5.400 números que estaban fuera de servicio, donde tenemos un total, un universo de abonados de 7.800 clientes, de los cuales tenemos, de la parte de Internet, tenemos aproximadamente 4.000 clientes funcionando todos activamente en estos momentos. Cante B. invita a la comunidad a denunciar el robo, hurto, vandalismo o sabotaje de las redes de telecomunicaciones a través del 0800 Antena y el VEN 911. ¡Gracias por ver el video!